Hola, hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube Bienvenidos al Kambilando Challenge para ver resultados super increíbles en nuestro cuerpo Y hoy nos acompaña nuevamente Doris Que va a estar realizando con nosotros los famosos ejercicios asiáticos Pero hoy acompañados con pesas Recuerda muy bien, Doris tiene 83 años y va a estar entrenando junto con nosotros De hecho, la idea de entrenarnos con pesas ha sido totalmente de ella Así que ya sabes, entrenate junto con nosotros y ves resultados super increíbles en tu cuerpo Y no te olvides siempre de comentar cada videito que estés realizando Para saber que estás participando en el Kambilando Challenge Sígueme, Kambilando Y vamos a comenzar con el calentamiento Perfecto, vamos allá Muy bien, con toda la actitud, con toda la motivación Y no te olvides de respirar Muy bien, eso Perfecto, vamos a respirar Tome el aire por la nariz, suéltalo por la boca Muy bien Vamos a llevar esas manos hacia arriba Eso No pares, sigue, sigue Vamos con todo Perfecto, vamos allá Sí Muy bien Vamos a llevar esas manos a los laterales Perfecto No olvides de contraer tu abdomen Muy bien Genial, vamos arriba Sube, 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 sube y sube Muy bien, vamos con todo Perfecto, lo estás haciendo super Vamos por ese Kambilando Challenge Tres, cuatro Tres, dos, uno Y vamos lateral Laterales Perfecto Muy bien, vamos a hacer esos hombros Muy bien Genial, muy bien Mantén el movimiento Cuatro Tres Dos Uno Y vamos con brazos de nuevo Uno Dos Dos Seis Cuatro Genial Cinco Seis Siete Ocho Y vamos a subir Y uno Dos Muy bien Esto Con toda la actitud Perfecto Vamos allá Vamos, cambio Muy bien Y ahora vamos a buscar las pesitas Porque vamos a comenzar a hacer los ejercicios asiáticos Pero con pesas Vamos allá Perfecto Ya tenemos nuestras pesas Y ahora vamos a comenzar Brazos que van arriba Y vamos a cerrar Y cierra Abre Y contra Abre Y pelvis que va adelante y detrás Recuerda mover esa pelvis Eso Muy bien Vamos Cuatro Tres Dos Uno Regálame Cuatro Tres Dos Uno Vamos a subir las manos Y vamos a repetir el mismo movimiento Y uno Dos Tres Cuatro Venga Cinco Seis Siete Ocho Vamos Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Vamos a girar No hayamos repetido el mismo movimiento Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Y delante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hay cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y delante Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Cinco Seis Siete Abro brazos Y Cierro Aprieta Más duro Respira Eso Vamos 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 No pares Sigue Sigue Cuatro Más Tres Dos Uno Y bajamos Y lateral Eso Muy bien Vamos Con toda la actitud Muy bien Respira Muy bien Tome el aire por la nariz Suéltalo por la boca Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Vamos Grítalo Tres Dos Uno Vamos a quedarnos aquí Y giro Giro Muy bien Giro Aprieta Contrae bien fuerte ese abdomen Tú puedes Vamos Esto Cuatro Tres Dos Uno Vamos a cambiar Y uno Muy bien Dos Vamos Tres Muy bien Cuatro Vamos Cuatro más Cinco Seis Siete Ocho Vamos a bajar Y vamos a subir La mano izquierda Hacia arriba Y uno Dos Vamos Tres Aprieta Cuatro Muy bien Cinco Seis Siete Ocho Vamos a cambiar Cambio de brazo Y repetimos Y uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos No pares Seis Siete Ocho Y vamos ahí Descansamos Eso Pausa Que no es pausa Porque aquí no hay pausa Vamos Sigue Aprieta ese abdomen Aprieta Siente como pesan esos dos kilos Eso Vamos Dos Muy bien Eso Vamos allá Vamos a cerrar Y vas a colocar tus manos hacia abajo Y vamos a comenzar a hacer este movimiento Sube tus brazos Mantén tu espalda estirada Aprieta y contrae bien fuerte tu abdomen Vamos Muy bien Vamos Ocho Siete Seis Muy bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a abrir Y uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Siente como quema Seis Siete Ocho Vamos a cerrar Y uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Seis Siente como quema Siete Ocho Vamos a bajar Vamos a poner las pesas encima de nuestras piernas Y vamos a subir los talones Y baja Y sube Baja Y sube Baja Muy bien Sube Baja Siente como trabajan esos dos kilos Encima de tus piernas Sonificando Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Vamos a quedarte en esta posición Y vamos a subir los brazos Y bajamos Y sube 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 Ven Eso Piensa Que estás cargando un peso bien pesado Vamos Sube Sube Regálame cuatro Tres Dos Uno Y regresamos en esta posición Pesas Pesas encima de tus piernas Y subimos Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Cinco Seis Sube esas piernas Siete Siete Talones fuera del piso Ocho Descanso Vamos a ponernos en esta posición Una pierna adelante La otra detrás Y vamos a trabajar estos bracitos Vamos a llevar el cuerpo ligeramente hacia adelante Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nos quedamos detrás Y subimos Y uno Dos Siéntelo Tres Cuatro Siente como quema Cinco Seis Siete Ocho Cambiamos La otra pierna Viene delante Muy bien Cambiamos de pierna Y repetimos el mismo ejercicio Y uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nos quedamos detrás Y sube Siéntelo Gózalo No pares No pares No pares Cuatro Dos Uno Siente como Quema tus brazos Siente tu cuello Relaja tu cuello Exacto Muy bien Vamos a hacer semicírculo Muy bien Mueve esos hombros Muy bien hecho Siente como trabaja tu cuerpo Haz ese movimiento circular Llevando contigo las pesitas Muy bien Muy bien Trabaja esos hombros Genial Perfecto Muy bien Rota esos hombros Perfecto Perfecto Muy bien Vamos Cuatro Tres Dos Uno Nos quedamos en esta posición Rodillas flexionadas Y vamos a elevar una mano hacia adelante Bajo Bajo Sube Sube Bajo Muy bien Sube Sube Perfecto Sube Sube Hombros abajo Pecho fuera Y sube 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 Muy bien Vamos Ocho Siete Seis No pares Eso Sigue Cuatro Tres Dos Uno Vamos a subir las dos Y uno Dos Tres Respira Trabaja tu abdomen Trabaja tus brazos Todo tu cuerpo Tonifica Cuatro Tres Dos Uno Vamos a soltar una pesa Vamos a poner una pesa en el suelo Vamos a quedarnos solos con una pesa Y vamos a llevarla hacia adelante Y vamos a rotar Y uno Dos Muy bien Deja tus caderas mirando hacia adelante Eso Cuatro Tres Dos Uno Vamos a bajar Hacemos círculo de hombros Perfecto Muy bien Y vamos a repetir Subimos Otro lado Y uno Dos Tres Muy bien Cuatro Cinco Vamos allá Seis Rota Rota Siete Ocho Vamos a quedarnos Y vamos a elevar las rodillas Manos arriba Y uno Eso Eso Sube Vamos Eso Siente como trabajan tus brazos Tu abdomen Tus piernas Vamos a entrenar Cuatro Tres Dos Uno Vamos laterales Eso Muy bien Vamos allá Con todos Cuatro Más Tres Dos Uno Y pausa Lateral Lateral Muy bien Vamos No pares Sigue Sigue Y vamos a repetirlo todo Una vez más Vamos Muy bien Rota esas sombras Perfecto Muy bien Vamos Cuatro Tres Dos Uno Nos quedamos en esta posición Rodillas flexionadas Y vamos a elevar una mano hacia adelante Bajo Sube Bajo Muy bien Sube Sube Perfecto Sube Sube Hombros abajo Pecho fuera Y sube Sube Muy bien Vamos Ocho Siete Seis No pares Eso Sigue Cuatro Tres Dos Uno Vamos a subir las dos Y Uno Dos Tres Respira Trabaja tu abdomen Trabaja tu brazo Todo tu cuerpo Tonicita Cuatro Tres Dos Uno Vamos a soltar una mesa Vamos a poner una mesa en el suelo Vamos a quedarnos solos con una mesa Y vamos a llevarla hacia adelante Y vamos a rotar Y Uno Dos Muy bien Deja tus caderas mirando hacia adelante Eso Cuatro Tres Dos Uno Vamos a bajar Hacemos círculo de hombros Perfecto Muy bien Y vamos a repetir Subimos Otro lado Y Uno Dos Tres Muy bien Cuatro Cinco Vamos allá Seis Rota Rota Siete Ocho Vamos a quedarnos Y vamos a elevar las rodillas Manos arriba Y Uno Eso Sube Tres Vamos Tres Tres Uno Y pausa Lateral 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 Muy bien Vamos No pares Sigue Y bueno, bueno, mi gente linda, ahora nos vamos al suelo a trabajar estos abdominales. Vamos por estos abdominales definidos. Vamos a acostarte en el suelo y vamos a llevar la besita hacia una pierna subiendo. Sube. Y sube. A pie. Sube. Deja toda tu espalda en el suelo. Sube. Sube. Muy bien. Sube. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos a cambiar. Pausa. Y vamos a subir ahora los dos pies hacia arriba. Y estiramos. Arriba. Estiramos. Arriba. Estiramos. Arriba. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Pausa. Manos al techo. Y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Y ahora vamos a repetirlo todo una vez más. Así que vamos allá. Y vamos a llevar la besita hacia una pierna subiendo. Sube. Y sube. A pie. Sube. Sube. Deja todo tu asfalto en el suelo. Y sube. Sube. Muy bien. Sube. Cuatro. Tres. Cinco. Uno. Muy bien. Vamos a cambiar. Pausa. Y vamos a subir ahora los dos pies hacia arriba. Estiramos. Arriba. Estiramos. Arriba. Estiramos. Arriba. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Pausa. Manos al techo. Y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien, mi gente linda. Y ahora vamos a respirar. Vamos a estirar todo nuestro cuerpo. Toma el aire por la nariz. Suéltalo por la boca. Genial. Y vamos. Respira. Eso. Muy bien. Suelta el aire. Vamos allá. Respira. Y suelta el aire. Una última vez. Respira. Y ahora vas a tomar tu cabeza. Vas a estirarte. Muy bien. Eso. Está perfecto. Y vamos a cambiar. Genial. Muy bien. Vamos a bajar esos bracitos. Y vamos a hacer círculos. Círculos con esos soplos. Relajando todo nuestro cuerpo. Círculos. Perfecto. Vamos a llevar esas manos al lateral. Apretando siempre bien fuerte a tu abdomen. Eso. No lo olvides. Vamos a contraer en el centro. Vas a soltar el aire. Vas a abrir tus brazos. Vas a llenar tus pulmones de aire. De buena energía. Y vas a soltar todo lo malo. Suelta. Vamos a repetir una vez más. Abriendo los brazos. Llenándonos de mucho amor. Buena energía. Y suelta. Y abrimos una vez más. Vamos a llevar las manos al techo. Muy bien. Y vamos a bajar a tocar el suelo. Perfecto. Vamos a subir la mano derecha hacia arriba. Eso. Está genial. Vamos a bajar y vamos a cambiar. Muy bien. Vamos a bajar nuevamente. Y vamos a subir bien despacito. Muy bien. Círculo de hombros. Vamos a cerrar los dos pies. Unidos. Manos al techo. Vamos a llevar nuestra pierna adelante. Y vamos a intentar tocar el suelo. Muy bien hecho. Genial. Vamos a subir lentamente. Muy bien. Vamos a cambiar. Y vamos a repetir lo mismo. Muy bien. Genial. Vamos a subir lentamente. Vamos a cerrar las dos piernas unidas. Vamos a tomar el aire por la nariz. Llénate de buena abriga. Llénate de mucho amor. Suelta. Y vamos a repetirlo una vez más. Y suelta. Muchas gracias mi gente linda. Muchas gracias a Doris por estar aquí con nosotros. Gracias por estar. Y recuerda de mantenerte siempre aquí junto con nosotros para que llegues como Doris con 84 años. Así que, chao, chao.